Hola chavos, estamos aquí en vivo una vez más, hoy jueves a las 3 de la tarde. Gracias por el apoyo, brothers y brothersitas, la verdad los amo, los quiero mucho. Me encanta estar en contacto directo con ustedes, con estos en vivos. Acuérdense, empezar a pensar las preguntas que le vamos a hacer a Paul, porque el día de hoy, pues vamos a hablar nada más y nada menos de los riesgos que se corren pues cuando decides hacer un show, un concierto en vivo, en un lugar afuera, que no es un estadio abierto. ¿Por qué? Pues porque hace poquito, o más bien, Luis Miguel ha venido teniendo varios problemas con el audio, ya sea por lluvia o por viento o por thunder, que son relámpagos y truenos, o por calor, caray. Entonces la verdad, la última vez creo que fue en Paraguay, casi se quedan sin oído los músicos, Luis Miguel, todos en el escenario, porque reventó el sonido por un apagón que hubo por exceso de calor. Estaban tocando a una temperatura altísima. Y de esto vamos a hablar hoy con Paul Caray, para que él, con su experiencia de ingeniero de grabaciones de Luis Miguel, pues nos diga qué es lo que él piensa, qué es lo que él hizo, porque él grabó cinco discos con Luis Miguel, pero aparte, Luis Miguel lo contrató para salir a tocar en vivo, en giras con él. Hizo más de tres giras, entonces se la sabe de todas, todas, Rodríguez. Paul ha trabajado con Luis Miguel, trabajó por años, y bueno, pues la verdad, es muy interesante ver sus vivencias. Gracias a todos mis herraldeados incondicionales que ya están por acá, Sandy, Carmen, Pau, Polo Aiza, Laurita, gracias. Acuérdense de empezar a poner preguntas, chavos, y de irme, pues, diciendo conforme vayamos en la entrevista, aprovechar que estamos en vivo. Déjenme llamarle a Paul para, pues, aprovechar la hora y que no nos quedemos cortos, porque siempre nos quedamos con más ganas de seguirle preguntando cosas. A ver si lo encontramos por acá al Polito. Acuérdense que la entrevista es en inglés, entonces ténganme paciencia, porque hay que traducir y hay que andar ahí como loquitos. ¿Hola? ¡Polito! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ronando como un chico con no cabeza, como locos, pero gracias a Dios, todo está bien. ¿Cómo estás? Todo está bien. ¡Guay, Polito! Aquí estamos saludando a Paul, brothers y bodercitas. Les digo, es uno de los grandes, súper, pues, trabajador, pero súper talentoso, porque si no fuera talentoso, pues, nunca hubiera trabajado con Luis Miguel, con Maná, con Sting, con el grupo de Polis, y varias, varias, muchísimas producciones que ha hecho con mucha gente. Así que, Polito, thank you so much for being here with us again today, man. Appreciate it. My pleasure. I wanted to have you today because we're going to talk about this issue that's been happening a lot with Luis Miguel during this tour. And it's the fact that there's so many things that could go wrong when people, in this case Luis Miguel, play in extreme weather conditions. For example, in, I remember, it was in Córdoba, Argentina. He had to, he just played 40 minutes and then he canceled because it was raining too much. Then, I think in a prior concert in Argentina as well, I think, if I'm not mistaken, they had to postpone at the last minute because there was thunder and it was dangerous. Then, in, let me think, in Paraguay, I think Brazil actually, he was playing with the rain. And then in Paraguay, he played for 18 minutes. Then there was like a shortcut or something really weird happening because of overheating. They were playing at a temperature of, I think, 110 degrees. So they had to spend for 20 minutes and then they had to let all the equipment, cool off and then they were able to start again. But I wanted to talk to you about this, Polito. Let me, let me translate so I don't forget the question, ¿ok? Okay. Okay, Chavito, te estoy preguntando a Polo, ¿qué se hace en estas situaciones? Y le platiqué otra vez todo lo que había pasado en Argentina. No me acuerdo exactamente en qué fecha. Tuvieron que posponer en el último minuto porque había relámpagos y centellas, rayos por todos lados. No había lluvia, creo, pero había rayos. Entonces había una lluvia electrónica, eléctrica, como se le llama, ¿no? Luego en Brasil estaba lloviendo y creo que cantó lloviendo. Entonces quiero saber cuál es la diferencia entre, a veces sí se puede cantar con lluvia, a veces no, esa es una. Luego también en Córdoba, acuérdense que cantó por 40 minutos y luego canceló. ¿Por qué? Porque pues no, había, estaba lloviendo demasiado y no podían continuar el concierto. Y luego en Paraguay casi se revientan todos los músicos, todos los que estaban en el escenario, se revientan los tímpanos porque les tronó el sonido por el apagón que hubo por exceso de calor, que estaban tocando a 110 grados, más o menos Fahrenheit, más o menos como 42, 43 grados centígrados, que es calientísimo, parece el desierto eso. Entonces Polito nos va a platicar. What can you tell us about it, Polito? Like what are the risks of playing with this extreme weather? Well, each element is different. The heat is very bad as far as the equipment goes, but it's less dangerous than the wind. A wind can take your whole stage and talk to the air. Really? We've, I've, yeah, there's times when I just, I couldn't let it happen. It wasn't, it's too dangerous. Really? So for example, so hold on, let me translate. Dice Polito que tocar, pues que hay varios factores, ¿no? Y que para cada diferente clima hay diferentes consecuencias. Dice que el calor es peligroso, porque pues sí pasa lo que pasó en Paraguay, explota el equipo de sonido, pero dice que es lo, es más peligroso el viento que el calor. Porque dice que el viento puede levantarte el stage, el escenario y mandártelo a donde sea. O sea, puede lastimar, obviamente, los que están encima del escenario y a la gente que está abajo. So did you ever play or, or had to cancel because of wind political? Yes, we had to cancel once because of wind and once because a very strange thing happened. Wow. The stage was a bootleg stage. What does that mean? There's companies that make these stages and the lighting systems, and it's all made by one or two companies. Okay. You buy stuff from them, and it's very good. Well, we had one in South America. We showed up, and it was just put together. Somebody had just welded a bunch of pieces together to try to make it look like a real stage. You know, and when I mean real, I mean a stage that when we buy the equipment for the staging, it's made specifically to work under a lot of crazy conditions. Okay. This wasn't made by a real manufacturer. It was made by somebody in South America that had a welder and some extra pipe. No way. And we got on stage, and I'm looking at it, and it looked like a really bad job that they did. And I'm looking for the labels on the stage and nothing. It wasn't a real put-together one that they bought that has protection and has all kinds of safety features. Definitely. This was just a piece of junk. Whoa. And I took a look at that, and I'm thinking, this stage is going to collapse at some point. Whoa. It's not. It's not. It's too dangerous. I have a question. I have a question for the people. Yes. Do you like Luis Miguel and the artists that you go pay a lot of money to see? You don't want bad things to happen to them, right? Exactly. Yes. Well, guess what? Really bad things can happen if you're trying to play in places that aren't safe. We talked a little bit about, last time we talked a little bit about people getting electrocuted. Yeah, that's right. Hold on. Let me translate it a little bit, Polito, because I don't want to forget anything, okay? Okay, okay. And then, so, okay, chavitos. Entonces, pues, dicen, ¿no? Lo que les digo del viento, que es más peligroso que el calor. Y me quiero ir por partes, porque Polito tiene tantas vivencias que quiero, no quiero que se me olvide nada, y quiero ir les traduciendo para que estén metidos en la plática. Entonces, le dije, oye, ¿tuviste que cancelar algún día por cuestiones de viento? Y dijo, sí, claro, o sea, tuve que cancelar una vez, pero dice, pero también tuvimos que cancelar una vez porque hay escenarios, o sea, nos dieron un escenario que era falso, mal hecho. Y le dije, ¿cómo que mal hecho? Y dice, pues, lo que pasa es que hay dos compañías gigantescas que te hacen los escenarios y te los hacen literalmente excelente, o sea, con muchas medidas de seguridad, con el peso que debe de tener, con mucha, con todo lo que se necesita para que no vaya a pasar un accidente. Sin embargo, estaban en Sudamérica y una compañía, creo que no les había llegado el escenario, no sé qué, y la compañía que promocionó el evento allí compró un escenario de un señor ahí en Sudamérica que, pues, dice Polito que hizo un pésimo trabajo de soldadura y que lo hizo mal. Cuando Polito vio el escenario, no vio ningún tipo de etiqueta, ni ningún tipo de, nada de medida de seguridad, nada de lo que tienen los escenarios de verdad. Entonces dice que tuvo que cancelar, y es justo lo que le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo antes del concierto se dio cuenta de esto? Porque si fue el día del concierto, imagínense, pobre gente. Ahora, Polito les preguntó algo a ustedes. Si a ustedes les gustaría que algo le pasara a su artista favorito, a esos artistas que ustedes pagan tanto dinero por ir a ver. Entonces, si pueden, contéstenme aquí al lado, brothers, en las preguntas, en las respuestas, para decirle. Yo le dije que obviamente no quieren que les pase nada, pues, ¿cómo vas a querer que se lastime, no? Pero dice, entonces hay que entender que hay muchas consecuencias, hay muchas cosas que hay que ver cuando se toca el aire libre para que pase el show. Now, Polito, I was going to ask you, ¿cuánto tiempo antes del show has realized que el escenario era bootleg? ¿Y fue muy cerca del comienzo a empezar o cuánto tiempo antes del show? No, yo diría que... They put the stage up the night before. Okay. And it was probably around noon that we told them this is not safe. So, basically, at noon of that day, of the day of the show? Yeah. Wow, that's crazy. Hold on, hold on. So, Polito dice que pusieron en el stage una noche anterior y que él se dio cuenta al día siguiente, el día del show a las 12 del día. O sea, cuando estaban haciendo el soundcheck. Entonces, o sea, eso está cañón porque imagínense toda la gente que iba a ir y hay mucho, o sea, se afecta mucha gente por todos. Los que vuelan a la ciudad, los que viajan por carro, los hoteles, los que ya alquilaron todo, pues sí, es un relajo. So, it was a mess because you guys had to cancel because of the stage. And then what did you guys do when you realized that that stage was bootleg? We pointed it out to the promoter. He tried to say some words that weren't true. Yeah. And I wasn't having it. It wasn't... We can't put thousands and thousands of pounds above the musicians on something that's not... Safe. It's just not right. It's not going to hold it. The stage was already a little bit bowed. It was a little bit... Just under the... Just under the... I think at that point we had lights up, but we didn't have audio hung yet. So, with just the lights, it was already bowing and already... Collapsing. Yeah. That's insane. Hold on, hold on, hold on. No, solo le pregunté. Oye, pero antes, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué le dijeron? No, pues le dijimos al promotor del evento, porque una cosa es la compañía de Luis Miguel y otra cosa es el promotor del evento en esa ciudad. Entonces, justamente fue cuando el promotor del evento dijo, no, pues quiso como que chorearlos, les quiso mentir, dijo cosas que no eran ciertas. Dice Polito que no, pues no pudieron, lo cancelaron, porque dice que el stage de lejos, si lo veías, todavía ni siquiera ponían el equipo de sonido y ya se veía así que se estaba cayendo, se estaba como que doblando. Entonces, dice Polo que ellos, él no puede, pues, dar una luz verde a que se siga trabajando en un escenario cuando el escenario, cuando se está viendo que se está cayendo o que no está al 100. Entonces, este, por el bien de todos, porque imagínense, dice, si pongo miles de libras, miles de kilos encima de los músicos, donde hay luces, donde hay equipo de sonido y luego se cae todo, o sea, sería fatal, literalmente fatal. Wow, Polito. So, and then, did you guys have to wait until another stage came? Or how many stages do you think Luis Miguel works with? Because what I've been noticing is that in this tour, the stage is so huge that they had to start building it at least two days or three days prior to the show. And then, by the time, the day of the show, they just start, like you said, doing all the sound equipment and lighting and all that stuff for the sound check. But they kind of had to start two or three days before. How many stages did you guys travel with? Well, we only travel with one stage, but when you do multiple places in big cities like that, you do what's called leapfrog. Like, maybe the station that's, maybe the stage that's in the trucks will do the first show and the third show and the sixth show and the ninth show. and in between, you rent stages and you rent a lot of the stuff that goes with the staging. Okay. But, but for the most part, there's really one giant stage that you take with you, but it can't be in all places at the same time, unfortunately. Exactly. you leapfrog them. This one may be on day one, this one may be on day two, another different stage on, and then the one from one goes to three maybe or to four. Okay. And in the meantime, you rent stages. Yes. Wow. Okay, hold on, hold on. Entonces le pregunté antes Polito, si de repente, o sea, si el stage no está funcionando bien, ¿qué haces? ¿no? Porque le pregunté cuántos escenarios tiene la gira de Luis Miguel? Porque yo he visto, hemos visto en los programas de La Fregadera y todo que los stages los van poniendo hasta dos o tres días antes de que empiece el show para que el día del show ya esté puesto todo y nada más lleguen a poner equipo de luces, sonido, y luego salga el soundcheck y luego salga el show. Entonces dice que por lo regular en las giras que él estuvo había nada más un escenario, el original, el gigantesco y se hace algo que es como se van turnando, por ejemplo, ese escenario gigantesco va al show número uno y luego va al show número tres y luego al show número cinco y luego al show número siete y así. Y en medio, en el dos, el cuatro, el seis, dice que se renta equipo en esa ciudad donde se va a ir. Ahora, a lo mejor en esta gira están utilizando dos escenarios y se van brincando como se va diciendo, ¿no? Pero sí, así es como le hacen, es un trabajo de logística encanijado. So, Polito, Laurita Barbosa is asking a question. She's saying, so are you guys the sound engineers, the ones that approve or disapprove the stage and are you guys responsible to cancel or postpone shows due to equipment or staging or all that? No, that comes from higher up. Okay. I think in that scenario, I would say to Mickey, this doesn't look right. Okay. This is, this is going to be a problem and here's why and here's what could happen and here's, and he would say, he would talk to, at that point it was Mauricio, before that it was Hugo Lopez and that was Alex Asensei. Yep. And they would have to say to the promoters, yay or nay. No, I wouldn't make a decision. I would let him know that I don't think it's safe. Okay. I don't want, I don't want you on that stage because I don't trust this to stay up. Definitely. Let me tell them, hold on. Okay, so, le pregunté so a Polito porque Laurita Bosa hizo una pregunta muy interesante, dice, entonces, ustedes son los ingenieros de sonido, en el caso de Paul, que era el ingeniero principal del tour, donde estaba con Luis Miguel, que se encargaba del sonido de la sala, o sea, donde se hace todo el concierto, si son ellos los encargados de, pues, posponer o decir que no se hace el show o decidir. Dice que no, que esa decisión viene de más arriba, obviamente del manager de Luis Miguel o de Luis Miguel. Entonces, dice que lo que él hace, lo que Paul hace, es que él cuando ve que algo está mal, por ejemplo, que el escenario está cayendo, o sea, que el equipo de sonido esto, que el equipo de sonido del otro, él le dice al manager o a Luis Miguel y ellos son los que toman la decisión basados en lo que Paul les dijo. Obviamente, la opinión de Paul es súper poderosa porque si Paul dice esto se va a caer, le van a creer, o sea, imagínate, si no le creen, ¿me entiendes? Y luego pasa algo, pues, ¿para qué lo tienen ahí? Entonces, es muy importante que haya comunicación y que se den cuenta a tiempo. So, Paul, it's very important that you guys have good communication and they believe you, right? Because, I mean, imagine if you say this is not going to work and they don't believe you, you'd be crazy. Yeah, well, if that was the case and the show would go on and I'd feel really bad because it's not so much for my safety, I'm going to be at the front of house or in a recording truck somewhere. Yep. I, it's the musicians that we have to protect on stage. That's right, that's right, that's right. That's who the stage is going to fall down on and maybe into the audience and take out some, you know, there's a lot of bad things that can happen. Yes, totally, man. Let me, hold on. Wow. So, le dije a Pulito, oye Pulito, pero entonces, qué bueno que, pues, te confían y que creen y que hacen lo que tú les pides porque la verdad, imagínate, si no te creyeran y dicen, no, pues, si no me creyeran el show se hace, o sea, el show se hace, pero él dice que él se sentiría mal y se estaría todo nervioso porque, pues, él no va a estar en el escenario, o sea, él está enfrente donde la gente está manejando la consulota esa donde se manejan los unidos y que a él no le va a pasar y que a él no le va a pasar nada, pero, dice que, pues, la gente que está allí al ladito del escenario le puede caer encima del escenario o los músicos que están ahí arriba les puede caer el escenario encima, caray, entonces, sí está, está difícil. So, wow, Pulito, that is actually very interesting. So, that's when the stage is not, is not, it's not good, it's, it's not real. what happens, what can Luis Miguel and his team do to avoid overheating of the equipment because in, in Paraguay, like I think like a few days ago, remember this is what happened that the whole thing kind of blew up on the guys and you could see everybody on stage at the same time, literally like trying to get their in-ears out of their ears because it exploded so they were like totally like, oh yeah, what can they do? That's a tough question. Yeah. Because, was the show a day show or a night show? It was, it was a night show but it was still very, very hot. It was like 110 degrees. I've seen this happen on stage where the sun may hit the amplifier rack. Okay. And it just, it literally will overheat it and it shuts off and stops working. at night it's different. It's still, you still got to cool everything down because you need fans, you need, you just need to be real careful with, when you have those amount of amplifiers going and they're packed tight together in racks, they tend to get hot even on a cold day. Mm-hmm. Wow. So, imagine it's 107. I almost died in Paraguay once. Are you serious? Hold on, hold on, hold on, hold on. Don't forget about that but let me tell them what you just told me. So, I just asked to do it, okay, well, we know what happens when the scenario is not good. then, then, then you say and all, but what happens what can they do to avoid the overcalentment of the team? Because, for example, the other day, the other day, remember what happened in Paraguay, it exploded everything, it was a apagant, and when there was a apagant, it was a sound like that they gave the in-ears to the music. They all took off the audio and so, and, and, I mean, Luis Miguel, all, all, and the truth is it was a force that they could do to avoid that. And they say that it's it's a, it's a, it's a, it's a difficult because it says that the equipment sometimes is overcalent until when it's cold, because there are many amplifiers and everything is together, so, 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 when it's that temperature of 42 degrees, of 110 degrees Fahrenheit, the cañon, so, so, it says that there is to have ventilators, there is to have equipment to ventilar and, and, so, 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 because, el equipo se calienta solito, dice que a veces el sol le pega muy fuerte, así de día, le pega al amplificador y lo apaga de volada porque se sobrecalienta y no pueden hacer nada para, pues, para resucitarlo, como se dice, ¿no? So, y Polito me acaba de decir una vez casi me mato haciendo bla bla y justamente cuando me lo iba a decir le dije a ver espérate, déjame les platico esto para que no se me olvide esto y ahorita vamos con su experiencia de que casi se mato. So Polito, you said you almost died one time? Well, yeah I was very stupid I on our day off we went to a place called the what was it called? something Paraguay Yacht Club, I think it was what it was named. But it was a golf club Where's Miguel? He didn't come this time. It was Jeffrey, the former sax player and another guy in front of house with us. We went to a golf place and it's probably again 110 degrees and they have a different kind of humidity in the jungle it's just overbearing Wow I go there I go golfing in black jeans black t-shirt you know, black shirt black hat and I ended up having to crawl I left the guys and had to crawl back It was terrible that's so funny and you weren't even singing or dancing performing I was golfing and being an idiot Wow, that's funny man, hold on Where were you at? What part of the world? Paraguay Paraguay Wow Paraguay tends to be really hard Hold on So dice Polito que estaba una vez en Paraguay y se fueron a jugar golf él y el saxofonista que antes era de Luis Miguel y otro un asistente que él tenía que también le ayudaba a hacer el sonido en la parte de la sala ¿no? Entonces donde está toda la gente Entonces dice que se le ocurrió en Paraguay justamente donde fue esto lo que pasó con Luis Miguel de que les explotó el sonido fueron a jugar golf y de repente dice que estaban jugando y de repente él iba vestido todo de negro muy elegante según él pero dice que casi se desmaya del calor que había porque es jungla dicen que la humedad está hija de la chintola y el calor está cañón entonces cuando hay calor seco es fuerte pero cuando hay calor húmedo es peor se siente todavía más caliente entonces así es como le pasó a Po y pues casi se desmaya y estoy carriéndome porque ya me imagino pobrecito dice que tuvo que gatear para salirse del calor que hacía caray imagínense hey Polito so that's that's crazy so yeah that's exactly when we were talking about the the ways of cooling off all the equipment and you mentioned they have they have to have fans or ways to cool it off that's exactly what happened I think they they had to wait they interrupted the show for 20 minutes I think or a little bit more and then they cooled everything off with fans and you know like they actually were able to cool it off and then they came back on stage and they played for another hour and 20 minutes like they've actually finished the show wow that's insane right it's insane and dangerous right what could happen well you know as a as a musician it's a physical thing to play two hours Mickey puts out a lot of energy I mean not just singing but dancing and moving and running around and you're in that kind of heat and if it if it was happening during the day they probably wouldn't have been able to cool off or it would have been really much rougher during the day than it would at night that's totally right yeah that's totally right and you're saying it's dangerous because because they could totally faint or they could overheat too right the guys absolutely yes so le pregunté a Polito le dije Polito entonces que pasa no cuando cuando hay este calor y todo eso dice pues es muy es muy peligroso dice porque le platiqué lo que pasó en el concierto de Mickey que le dije bueno ellos esperaron tocaron 20 minutos explotó todo eso ventilaron el equipo como él dijo que se tienen que usar ventiladores y todo eso entonces se pudo ventilar todo y se pues se enfrió y después de 20 minutos pudieron regresar y siguieron tocando por hora y 20 hasta el final en el show tal y como era y dice wow eso es súper peligroso o sea porque tocar con esa temperatura dice que es muy o sea por ejemplo los músicos pues tocan y es una actividad física o sea sudas estás metido en la música ahora imagínense Mickey Luis Miguel pues corriendo uno para otro brincando y todo lo que hace pues también dice que estar corriendo a ese tipo de temperaturas es literalmente peligroso acá en Estados Unidos en Arizona que hace un calor de esos tipos en el desierto cuando estamos a más de 100 grados 110 grados que era la temperatura que estaban allá en Paraguay se prohíbe de hecho es casi no prohibido que te van a meter a la cárcel pero no se aconseja que nadie salga ni a caminar porque si sabes a correr o según tú vas a hacer ejercicio te puedes quedar ahí o sea es súper peligroso literalmente porque hay gente que ha muerto por eso o sea porque no ponen atención salen a correr y pum quedan ahí tirados así es muy cañón y muy peligroso entonces por eso dice que peligroso es que hagan eso One of the things people forget about also is the height wherever you're at you might be playing in Peru and you might be playing at 10,000 feet high depending on where you're at like you might be in Ecuador and it might be you might be okay in Guayaquil but if you go to Quito you're up in the mountain and you don't have the stamina you do it's totally right that is actually something that we're talking about because to sit at that type of altitude it's probably really difficult and to dance and move and everything Jesus yes well you can just get winded much earlier exactly exactly so Polito está diciendo y bueno hay otro factor que también a mucha gente se le olvida y que de hecho sí le hemos platicado en la fregadera que es el factor de la altura porque por ejemplo dice cuando estás tocando en Ecuador que estás a nivel del mar pues estás todo feliz estás bailando y brincando y nos sientes pero cuando estás tocando en Perú o estás tocando en Quito que creo que es alto Quito entonces ya cuando estás tocando una altura alta te cansas más rápido entonces imagínense te cansas más rápido no puedes respirar porque a mayor altitud hay menos oxígeno entonces al haber menos oxígeno puedes respirar menos y te cansas más rápido por eso hay una onda que se llama a los alpinistas que caminan en las montañas el mal de montaña que se trata justamente de eso que si no entre más subes menos oxígeno hay y menos puedes respirar y te puedes marear te puedes desmayar te pueden dar mil cosas pero es muy importante tener muy buena condición física para que el corazón y los pulmones se adapten a la altura cuatrapeando por ahí le voy a preguntar a Polito cómo es posible que hay grupos que tocan con lluvia y hay grupos que no por ejemplo hay un grupo que se llama Motley Crew que ha tocado con lluvia y también de repente Luis Miguel también tocó con lluvia pero hay veces que no pueden tocar con lluvia entonces en qué afecta o en qué varía porque a veces sí porque a veces no a ver que me dice Polito I wanted to ask you a question how come some bands like Motley Crew and I think I have an answer I want to tell you my answer just to see if I'm right or I'm totally wrong but I think some bands actually are able to finish a show with rain for example Motley Crew I think I've seen videos where it's supposed to be raining and they're playing the instruments and blah 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 but also Motley Crew does a lot of playback they play with a lot of backup tracks and sequences and stuff so I don't know if they're actually playing or they're just faking it but why is it that for example even Luis Miguel in Brazil I think it was raining and they were able to finish the show no problem and in Córdoba Argentina it rained and they had stopped the show 40 minutes in the show well it depends on the kind of staging you have and it also depends on a lot of things just imagine being a keyboard player and you're plugged in and all of a sudden because of rain getting too much in your keyboard it just shuts off there's nothing you can do I mean it's different with drums maybe the mic stopped working but at least the drums are making drum noises you're a keyboard and it's electronic a bass player and all of a sudden Kiko's playing guitar and his pedal board stops working because it got wet yep yep what are you going to do so you try and make everything as watertight as you can but there are things that just happen that you might be playing in rain in one place and the rain's coming down and it's okay it's annoying but it's just coming down straight then you go to the next place and it's windy and it's coming from the side and getting into places you never even thought it yeah it's true always going right under your umbrella and into your keyboard and get what happens you're toast yeah totally right totally right it only takes one instrument to stop the show it's true just one electric instrument yeah the piano may be the main thing on that song and with it gone the show's over totally right totally right hold on hold on so le pregunté entonces mira hay grupos la misma pregunta que les dicen ¿no? y dice que pues todo depende porque por ejemplo dice que si estás tocando los keyboards y de repente pues se te está mojando el keyboard y de repente deja de sonar porque no hay nada que puedas hacer porque es todo electrónico estás jodido o sea ¿qué vas a hacer? en medio del show pues nada más dejar de tocar el show se acaba dice que a veces los drums por ejemplo los drums podrían seguir tocando pero pues como es de ruido pues no pasaría nada a lo mejor los micrófonos se joden pero no no o sea pero pues la batería puede seguir sonando pero pues nadie la va a oír ¿no? pero no se echa a perder el instrumento pero un keyboard está cañón o una guitarra o un bajo si Kiko está tocando y se moja tanto la guitarra que deja de sonar pues dejó de sonar y nadie puede hacer literalmente nada entonces dice que a veces depende cómo está lloviendo también porque a veces la lluvia cae obviamente la lluvia siempre cae de arriba para abajo ¿no? no vayan a pensar que estoy diciendo que va a llover de abajo para arriba pero hay veces que llueve derechito hacia abajo hay veces que llueve como que el viento pega de un lado y parece que está lloviendo de lado y entonces hay ese tipo de lluvias son las que terminan los shows porque a lo mejor en Brasil que sí terminaron el show a lo mejor estaba lloviendo de atrás para adelante entonces el stage cubría a los músicos y ellos no estaban mojando realmente aunque la gente sí y los videos que veíamos pues se ve la lluvia cayendo así como si nunca fuera a terminar y Luis Miguel con la luz se ve muy intenso pero a lo mejor él no estaba mojando porque venía de atrás para adelante pero a lo mejor en Córdoba fue al revés a lo mejor en Córdoba estaba lloviendo de allá para acá entonces dice que hay o de lado entonces dice que ahí dice que pues a veces la lluvia llega a lugares que tú nunca te pudiste imaginar que podía llegar y llega entonces hay que cancelar de volada entonces es lo que pasa Polito ¿qué pasa con bandas como Motley Crue por ejemplo? ¿están jugando live? ¿están jugando? todo depende de la lluvia como dices ¿no? no sé su show pero tengo una sensación que hay muchas cosas que no están live sí eso es eso es eso es eso es le pregunté a Polito porque hay bandas como Motley Crue que es una banda de rock esas de los ochenteros y yo los he visto tocar los he visto ensayar he metido sus estudios y usan muchas secuencias Motley Crue usa muchísimas secuencias de bajos de coros hasta de guitar o sea son secuencias de todo o sea es más casi casi es un playback disfrazado realmente ¿no? esta banda entonces pues dice que puede ser eso que a lo mejor ni están tocando y nada más están fingiendo y por eso puede llover y pues se puede mojar todo y no importa porque pues están fingiendo que están tocando y es una banda que está muy respetada en el mercado americano pero pues son muy pues choreros no están tocando de verdad entonces depende entonces estamos entendiendo ahora si tienen preguntas acerca de hablar del clima cómo tocar en situaciones extremas con el clima chavos ya saben pregúnteme pregúnteme so Polito let me see there's some people commenting over here ¿cuánto costará? Polo Aiza Polo Aiza is saying hold on let me see Polo Aiza is saying how much would it be if if something's wrong on stage let's say something is happening something's bad because of the promoters probably the stage is not real it's bootleg and then something happens and blah 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 Polo is asking how would they go about it Luis Miguel would sue the promoters or who's responsible for all the damage well there's a contract usually for every show and there's a writer saying what what you require so you would say what kind of stage you want you would say what kind of brand you want and then I mean you've heard the jokes about food and green M&M's you can't have those yes well if you don't fulfill your part of the writer they've already sent half the money yes exactly they pay you as soon as you sign they give you half so what happens is the other half is in dispute yes and if you can prove they didn't give you what you asked the show is impossible as a matter of fact I had a friend who was a great artist he did a show I think in Palm Springs show up and it it wasn't the right PA it made it sound silly yep what did you do in that case we cancelled you gotta have the wearables to say no we're not doing a toy act that's right this is a real band with songs on the radio we don't want to be playing through somebody's home karaoke machine exactly exactly totally right totally right okay let me let me tell them I remember that time that was that was really funny because you always I ask you let me know if the PA system whatever they they got is what we needed and if they don't have it then let me know so we cancel the show and that day you totally told me we need to cancel the show because there's no this is not what we require and we cancel and they have to pay so you know I'm not kidding yeah no you're right you're right you're right hold on let me so le pregunté a polito lo que polo a esa preguntó que es si algo pasa mal en el show quien es el responsable de todo esto de todos los daños entonces me dijo polito bueno hay un contrato en el contrato se tiene que especificar en el rider que es lo que se necesita para tocar desde instrumentos marcas modelos todo desde todo en todo desde los aparatos de bocinas todo hasta el stage todo tiene que ser eso entonces si algo está mal que no te dieron lo que pediste entonces tú puedes obviamente reclamar ese dinero porque lo que pasa es que cuando la banda firma el contrato o sea el manager Luis Miguel en este caso firma un contrato de que va a tocar vamos a un ejemplo en Las Vegas entonces si firma un contrato el día que él firma el contrato y esto se los he explicado ya también en la fregarera en varios shows el día que se firma el contrato ese día te dan la mitad del dinero para ese show el día que llegas a Las Vegas para tocar antes de subirte al escenario te tienen que dar la otra mitad si no no te subes ha habido veces no con Luis Miguel pero ha habido veces en que ha habido artistas que no se suben porque no les pagan la otra mitad y no se suben aunque les amenacen aunque les digan lo que pase no, no se suben entonces eso pues está está cañón ahora si no te dan lo que tú pides entonces no te vas a subir porque no puedes arriesgar tu equipo no puedes arriesgar a los músicos a tu a tu prestigio para no sonar bien porque no te están dando lo que necesitas como desde el stage hasta las bocinas hasta el PA todo entonces cancelas y ellos si tú les pruebas que no te cumplieron con el rider que es el contrato ellos te tienen que pagar aunque no hayas hecho el show porque es culpa de ellos los promotores que no te dieron lo que tú pediste entonces le dice como me pasó con un amigo que es un artista que íbamos a ir a Palm Springs a hacer un show y cuando llegamos ahí no tenían el equipo de sonido que habíamos pedido y tuvimos que cancelar y ese amigo soy yo yo me acuerdo que si es cierto viajamos a Palm Springs estábamos haciendo una girita y estábamos tocando en diferentes lados y cuando llegamos a Palm Springs yo siempre le dije a Poe porque Poe era también mi ingeniero de sonido y le confiaba obviamente todo y le dije si tú ves que algo no está en el rider y que no vamos a sonar bien porque no cumplieron con algo dime para yo decirle al manager y que cancele porque no nos podemos arriesgar a este tipo de cosas especialmente como dice Poe cuando ya tienes canciones en las radios cuando ya tienes un cierto nivel en la industria de la música y pues cuando yo estaba tocando y todo eso estábamos haciendo el segundo disco las canciones sonaban en la radio el disco fue el número uno en ventas en Estados Unidos y Puerto Rico nos estaban tocando a nivel nacional en muchos lados entonces a donde llegábamos la gente ya nos conocía se llenaba el lugar y no podíamos arriesgarnos a sonar mal porque no nos querían poner el equipo de sonido que necesitábamos entonces llegamos y empezamos a hacer soundcheck yo vi a Polito enfrente del escenario pues estábamos a punto de empezar bueno no estábamos haciendo soundcheck horas antes del show y me dijo ven me llamó y me dijo así como nos dice me dice este equipo de sonido no es lo que pedimos podríamos tocar pero no va a sonar bien por esto y por esto y por eso me dijo todo así me leyó todo lo que tenía que ser yo me quedé así porque dije en la madre pues vamos a tener que cancelar y dicho y hecho le dije a mi manager y el manager habló con el chavo hubo un medio pues obviamente no es muy no es como que le estás platicando un chiste un chiste no o sea obviamente hay discusiones pero un contrato es un contrato y se tiene que cumplir y tuvimos que cancelar el show entonces imagínense Polito lo ha hecho y pues también con Luis Miguel lo tuvo que hacer that es crazy Polito I remember that time and that is a lot of responsibility for you and for the managers because imagine if you let them know that something is wrong with anything the stage or the PA or whatever and then the manager doesn't do anything and then Luis Miguel finds out imagine how it would go man I don't even want to think about it imagine here imagine this imagine somebody gets hurt yeah I have to say what I feel and then if they decide to do it it's different I already warned them this is not ideal exactly exactly so dice Polito que imagínense o sea le dije bueno pues imagínate realmente tienen que confiarte porque pues ahora sí que tú eres el encargado de estar viendo qué onda y si no te confían y el manager no cancela y luego Mickey se entera que tú les dijiste que cancelaran y algo pasó imagínate está cañón y dice ahora imagínate si alguien se lastima o sea peor no totalmente ahora Laurita Barbosa está preguntando algo muy interesante le dice estaba Polito trabajando con Mickey cuando le explotó el Ineer en el oído en Perú le va a preguntar Polito Laurita Barbosa is asking a question it's really interesting because Luis Miguel did I don't know if you saw it but there was a Netflix series and in this Netflix series I didn't see it ok 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 well in this Netflix series they talk about this terrible accident that happened to Luis Miguel I think it was in Peru where he was playing I don't remember the year that happened but he was playing and then the sound system literally on stage exploded or something happened like there was a huge loud sound and that literally destroyed one of his ears and I think up until now he has tinitis or tinutis or something like that in the ear that he doesn't really hear well with the right ear I think so she was asking she says that happened in Peru in 2005 she's saying were you still with Luis Miguel or you weren't with Luis Miguel no I was gone long time ago a few years before that yeah ok dice dice polito laurita que el no estaba con el el ya había dejado de trabajar con el unos años atrás pero so polito did you hear about that accident that incident do you know why that could have happened or what happened exactly I don't know about that when I never heard of it and I didn't see the TV show so I didn't sorry about that I just was a little bit past my time no 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 worries no worries dice polito laurita que el la verdad no estaba ya y que nunca o yo de nada de esto este por eso no puede realmente decir que es lo que lo que pasó así que síganme poniendo sus preguntas acá chavitos para leerlas pero eso es muy interesante lo que nos está platicando porque están pasando muchas cosas en la gira que estamos viendo pegaditos concierto tras concierto y es muy interesante que Podo nos diga pues todas las razones de por qué detalladas que a él le pasaron con Luis Miguel en gira varias giras Polito do you have any other experience that you had during touring with Luis Miguel in those years that you did and I'm trying to ask you like another experience that you had to cancel due to extreme weather conditions or anything an accident or anything that you remember due to extreme weather conditions I remember more of the crazy things that happened like I told you about the plane crash in Guadalajara oh my god that is insane in all stretches of crazy imagination that show should have never happened really but Mickey he was determined to play to those people why are you saying that show should have never happened because of what happened with the airplane or there was other conditions happening at the same time with the airplane like I said his clothes burnt up he didn't have clothes he had to borrow clothes to make the show happen that's crazy so hold on let me translate and then I want to ask you details so I can tell them details so le pregunté a Polito si él recuerda de otra de esta situación de otra situación cuando tuvo que cancelar algún show por obviamente por causas de weather del clima o de cosas de estas de que el stage cosas digamos que están fuera del control de Mickey entonces me dice pues si hay un hay un show que ya de hecho que nos había platicado él antes que según Polito nunca tuvo que haber pasado o sea dice que este show él cree que nunca tuvo que haber pasado por todo lo que pasó y que aún después de ver todo lo que pasó Mickey aún así hizo el show entonces le pregunté ¿cuándo? ¿qué pasó? y dice pues cuando chocaron en el avión entonces Luis Miguel sí o sea hay gente ustedes ya saben Mickey chocó en un avión pero gracias a Dios toco madera no se mataron la ropa de Mickey dice Polito que se incendió toda entonces le voy a preguntar detalles para que nos platique aunque ya va a ser hora de terminar el show Polito can you remind or tell me details about this thing because it would be so interesting to tell them again like you were where was this was this Guadalajara this is in Guadalajara okay Guadalajara and you were already in the venue right yes 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 from early in the morning how did you find out what was happening on the plane did you find out after the fact or during it was happening while it was happening wow who called you it must have been Mauricio Mauricio the manager and what did he tell you he said we're coming in Mickey's you know just went through this and told me all about it and when he got there we literally picked glass out of his hands both hands because the dashboard and the windshield and there were broken it was broken glass everywhere and also the smell of jet fuel wow damn so we got to the backstage he got to the backstage I met him there and like I said we cleaned up his hands a little bit we cleaned up some of the stuff and then he realized he's got no clothes and what was in the plane burnt to a crisp whoa are you serious he then takes um trying to remember who did it somebody went around it was probably edith who was the clothing person for mickey okay nice nice lady she she was uh she would know his sizes and stuff so she went around and went to everybody and got shoes from this guy in the mariachis and a Calvin Klein shirt from somebody who had a suitcase backstage and basically it was putting it together and that's what he performed in and he made a great show it just was one of the craziest things ever that is insane 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 okay hold on so dice Polito que justamente este show que nunca debe haber pasado porque pues Luis Miguel se salvó de un sobrevivió el choque de un avión que llegaron a Guadalajara Polito ya estaba en el lugar donde iba a hacer el show y es más me acuerdo que Polito nos había dicho antes que solamente iban retrasados media hora o sea ni siquiera fue como que se tardaron mucho tiempo iban nada más retrasados media hora pero Paul ya estaba en el show listo para esperar Luis Miguel y le llama Mauricio que era Mauricio you said Mauricio right he called you honestly I'm trying to remember because I don't think this was 94 no this was 95 95 I don't think we had cell phones I think it was somebody called backstage and said this is what happened be ready to receive us and that's what it turned into yeah that was pre cell phones oh shoot wow ok ok so dice que le llamaron a polito llamaron al lugar y de ahí se lo pasaron y el manager de Luis Miguel que no se acuerda muy bien si es Mauricio o quien no hay que o sea no sabemos bien quien le llamó y le dijo ya vamos a vamos a para allá iba a media hora tarde y ahorita vamos a entrar al backstage nos vemos en el backstage le platicó lo que pasó el avión creo que se le yo me había enterado creo que un tren de aterrizaje no sirvió creo que el avión cayó de panza gracias a Dios no se mataron pero toda la ropa de Mickey se incendió perdió todo dice que cuando llegó Mickey al backstage a la parte de atrás del escenario para prepararse para el show tuvo poco que quitarle vidrio de las manos que tenía enterrado en las manos porque toda la ventana el windshield del avión todo explotó y que en las manos tenía vidrio y que olía a combustible de avión o sea que olía todo así todo lo que se incendió y todo entonces salieron con vida gracias a Dios y llegaron al lugar media hora tarde y dice que Edith que es la que se encargaba no sé si todavía se encargue de el guardarropa de Mickey y que sabía sus medidas se movió por todo el teatro a pedirle a los músicos diferente ropa para que Mickey pudiera salir a cantar porque no tenía pues todo se le había quemado toda la ropa había valido cacahuates entonces como ella sabía las medidas de Mickey hubo gente que le pudo prestar ropa y salió a cantar creo que con una camiseta Calvin Klein negra y con unos pantones mezclilla y salió subió y le voy a preguntar cómo estuvo el show and how was that show Polito was that a good show after all it was a very different show normally we know exactly when he's going to talk we know when he does a quick change we know when he does you know there's certain points that are planned out and very planned out this was none of that he sat on the edge of the stage and talked really for like 10 minutes at different points because it was imagine it was a life changing totally he was born again and he sort of I think the crowd loved it because he was really you know hard on his sleeve and intimate what would he do I'm sorry what did he talk about I apologize I'm a stupid gringo you don't remember he talked too fast for me oh that's right that's right that's right that's right I got most of it I know it was very heartfelt wow I know the people in the crowd were crying oh my god that's insane it was a magic performance definitely definitely so hold on let me tell them ok le pregunté polito y cómo estuvo el show o sea estuvo o sea fue bueno y dice fue un show completamente diferente a todos y por qué pues porque dice que ellos todo mundo sabe cuando Luis Miguel va a hablar cuando no va a hablar cuando se va a ir a cambiar de ropa o sea todo está ensayadísimo si habla si no habla si se cambia si se mete si sale todo es súper ensayado para que ellos sepan qué hacer con el sonido con las luces con todo entonces dice que este show fue muy diferente a todos porque salió y se metió este y se sentó varias veces en el stage a hablar por 10 minutos cada vez y hablaba y hablaba y hablaba de cosas que le pregunté y de qué hablaba y dice pues dice soy soy un gringo estúpido dijo polito porque no sé lo que dijo pero lo que sí sé es que la gente estaba llorando y todo mundo estaba súper así como conmovido por lo que estaba platicando Luis Miguel yo creo que les va a haber platicado lo que pasó y lo que pasó por su mente cuando estaba cayendo el avión y todo lo que estaba pasando porque la gente dice que estuvo estuvo súper conmovida llorando y dice que un show súper especial obviamente porque pues esta este tipo de vivencias pues son te cambian la vida o sea es como volver a nacer le digo a Polito exactamente y Polito was this show longer than usual or was it the same it was I would say it's just a little bit longer because of the more talking of course he did the same amount of songs ok but he spoke normally he'll have two or three spots where he talks and this time he had five or six and they were longer more heartfelt kind of talks exactly exactly so Polito dice que fue más largo el show que por lo regular y dice este pues a lo mejor sí por lo que habló porque de repente tiene como dos o tres lugares donde habla pero pero habló más de lo de lo que usualmente hablaba y que se extendió un poquito pero que tampoco fue así como que muy muy largo que solamente fue un poquito más largo y la gente estaba súper feliz Polito so I was going to ask you don't have to answer this question actually I would like to talk about this next time next Thursday if we can because it's funny that you say that you guys know when he's going to talk because Luis Miguel has been criticized in this tour a lot because he doesn't talk at all it's really funny like he doesn't even say good night good evening nothing and obviously we don't care as fans as people that like what he does but other people the ones that criticize everything they've been criticizing him because they say how come he doesn't even say thank you how come he doesn't even say good night how come this and that and maybe you know maybe 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 you know why he used to say things before and now he doesn't but don't tell me whether you do or do not know anything let's talk about it next time do you want that is that okay yes sounds good and another thing Laurita Barbosa is saying right here that in Montevideo Uruguay she said in 1996 she said that she remembers when he canceled one of the shows and he postponed the show because of rain and they did the show one week later so you were probably still with Luis Miguel back then yes yeah so you were probably in the same show that Laurita Barbosa was it's pretty that's really cool yeah I like Uruguay that's is it why do you like it is it really beautiful it's just a nice place I remember coming into Uruguay to maybe Montevideo and thinking how did they get the sea looks chocolate wow and it just had a different look I don't know what it was really but the first place they take us was to a mall I get to a mall and I think I'm in Los Angeles but the people were really nice the food was good that's awesome that's cool man let me let me tell her ahorita dice polito que si que el estuvo en ese show del 96 justamente en el mismo estadio donde tú estabas y dice que le encanta Uruguay dice que cuando llegas al mar al océano se ve color como chocolate dice que nunca entendió por qué se veía como color chocolate del mar pero que también los llevaron a un centro comercial y en el mo dice que él estaba también que parecía que estaba en Los Ángeles entonces que le encantó de Uruguay y bueno aquí Sandy dice Luis Miguel vio diferente la vida después del accidente supongo que sí pero le había preguntado yo esta pregunta justamente la vez pasada que me platicó esta historia y dice que pues él siguió siendo él normal igual que siempre also I remember very well Punta del Este Punta del Este wow en Uruguay did you like Punta del Este I loved it that's so cool man so cool dice que te encanta Punta del Este Laurita y Carmen Polito is saying is thanking you for all these amazing anecdotes that these anecdotes are gold she's saying so cute thank you Carmencita y bueno pues también Laurita is saying thank you so much Polito dice porque el río es de la plata color plata ok como el río o el mar Laurita no entendí pero bueno dice Laurita que thank you so much Polito también everybody is thanking you so much everybody loves you Polito because your stories are really cool thank you so much Polito I'll talk to you soon alrighty man talk to you next Thursday thank you so much again Polito thanks my friend I will talk to you before Thursday but I'll talk to you Thursday on the red yes probably let's go to lunch next week in the beginning of the week in the weekend sounds good man take care bye bye brothers y badercitas otra vez lo estamos pasando pero no importa porque la verdad ustedes se lo merecen y es muy divertido hablar con Pol la verdad siempre se aprende un chorro la verdad hay cosas que a mí nunca me pasaron cuando salimos a tocar con Po con mi banda con mis discos porque tocamos en muchos lugares cerrados casi nunca realmente tocamos en lugares abiertos pero con Luis Miguel que toca ahora sí que donde lo ponen y en lugares gigantescos abiertos han de pasar cosas increíbles y ya las oímos el día de hoy en voz de Po que la verdad súper interesante y que estaba a cargo de todo este equipo y de estos músicos impresionantes que han hecho historia con tanto con estas giras que la verdad están impresionantes chavos gracias por todo les aplaudo Laurita Sandy Carmen todo mundo que está por acá caray la verdad gracias Po todos 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 ya saben que aquí estamos síganos apoyando en el canal de YouTube con tres videos diarios ya no sé cómo le hago pero edito tres videos diarios 12 del día 3 y 6 de la tarde vean los videos aunque no les guste Shakira o aunque no les guste Maná véanlos porque pues me gustaría que ustedes me apoyaran a mí y yo mientras les hablo de su artista favorito también que es Luis Miguel y es un cambalache muy chido jajaja bradores sigan este pues comentando ya saben comenten hagan like suscríbanse todo eso yo soy Cerralde los amo gracias otra vez por todo bradores y bodecitas a todos ustedes por sus mensajes lindos les mando un beso nos vemos mañana gracias gracias